Bueno amigos, aquí cuento una experiencia de amigos míos cubanos. La panoma criolla cubana, que dicen ahí por escrito, no sé qué procedencia traía, ninguna. No sé, el cruce que más le ha gustado a los que me hablaban a mí, era el rafeño. Cinco vueltas al cruce. Es lo que me le gustaron a ellos. Después le metieron un poquito de, son las una y media, por eso tengo la voz así. Después le metieron un poquito de morrilleros, algunos cruzaron con pica antiguo, le metieron el valenciano como dicen. O sea que hay una mezcla que viene procedente de España, más algo que tienen ellos allí que no sabemos lo que era. Mi humilde opinión, espero que nadie se ofenda. Y a veces el teléfono me pueda andar, funcionar, perdón, bien. Y hasta ahora no hablo tan fuerte porque está a la familia acostada. Venga, un saludo. Si no entendéis algo me preguntáis. Buenas noches.